Con la participación de mujeres de diferentes regiones del sur, este jueves el INAMU realizó un taller enfocado en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la política. Yo me he dado el tiempo, o sea, tomé la decisión en las primeras charlas con doña Marta, que yo antes no tenía tiempo, digamos, solo trabajo y no tenía tiempo para mí, no tenía amistades de nada, ir a visitar a las casas ni nada, porque he sido como muy, también muy, como muy, ¿qué le digo?, muy lejana de todo el mundo. Pero entonces yo me dije yo misma, yo no tengo por qué estar, digamos, en forma de que solo trabajo y casa y trabajo y casa y no tengo libertad de ir a donde amigas, compartir con amigas, que me decían vamos a la playa, no puedo porque tengo trabajo que hacer y solamente trabajo y trabajo, ahorita no pensaba en mí misma. Y entonces estaba pasando en críticas muy enfermas. Esta es una capacitación sobre ley que yo aprendo y puedo llevar a las demás mujeres que no pueden venir, que voy distribuyendo como información, porque el que mantiene la información tiene poder. Espero aprender mucho hoy, porque es algo que reafirma conjeturas que uno tiene, pero que realmente ya está escrito en ley y que tenemos que aprender, porque aunque esté convertido en una ley, si no la movemos no se cumple. Muy importante, he estado en varias charlas y esta vez me traje a mi hija menor para que ella se vaya incluyendo en lo que es todo esto, informándose sobre el concepto de la defensa para los derechos de las mujeres. Las dudas es el motivo de la política, como nos excluyen en la política, varias veces nos han excluido y han tratado de hacernos hacer cosas que no debemos hacer por ser mujeres. La importancia de participar en estos espacios consiste en siempre dar ese apoyo entre las mujeres, y más cuando se trata de defender los derechos, como propiamente en el taller del día de hoy, que consiste en ver los mecanismos para que las mujeres aprovechen en esos espacios que tienen en la política, que ya es propiamente un derecho, tenemos las capacidades, tenemos las condiciones, solo tenemos que defenderlos y luchar por estar en esos lugares que nos corresponden políticamente. Este taller se viene realizando en diferentes zonas del país, y este 6 de julio le tocó a la región Brunca. La actividad fue en el Complejo Cultural aquí en Pérez Celedón. Es un taller que el INAMU está impartiendo con todas las regionales en todo el país, para dar a conocer los alcances de la ley 10.235, que es la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. El INAMU es ente rector en impulsar esta ley, y estamos haciendo este tipo de actividades para darla a conocer. En el INAMU destacaron la importancia de que las mujeres participen en este tipo de talleres. Importantísimo que las mujeres lideresas de todo el país, en este caso de la región Brunca, conozcan de primera mano los alcances que tiene una ley como esta, en qué les beneficia, cómo las protege, en qué les puede ayudar para poder ejercer los derechos políticos sin violencia y poder buscar los mecanismos legales que puedan ellas tener acceso para protección de sus derechos. La actividad contó con una muy buena asistencia.